¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Luis G. G. Bienvenidos al aparato de este show o este playlist dentro de mi canal de YouTube. De cómo para ti, que te encanta, que disfrutas y que sientes ver gadgets muy dentro de ti. Y en esta ocasión regresamos para realizar este unboxing. Tenemos aquí el Huawei Y6, un equipo dirigido para su público más joven. Lo vamos a abrir, lo vamos a configurar y si esto te interesa, quédate. ¡Suscríbete al canal! Tiene un notch de gota, en este caso la resolución es 1560 x 720 píxeles. Algo importante con este equipo es que promete una relación de pantalla, digamos que un cuerpo, digamos pantalla-cuerpo en cuanto a la cantidad de pantalla de 87%. Es decir, pese a que tiene esta orilla que no es pantalla, todo lo demás sí es pantalla. Digamos que del cuerpo del equipo, el 87% es pantalla. La cámara frontal, esta es de 8 megapíxeles. Tiene un sistema que ellos llaman Selfie Tuning Flash, que básicamente, digamos que es un sistema asistido mediante la pantalla para que pueda capturar mejor o con mejor calidad los retratos que puedas tomar con este producto. Por otro lado, la cámara posterior es de 13 megapíxeles. Viene con una sola cámara, pero punto interesante. Cuenta con una apertura de f1.8. La verdad, es bastante bueno. Digamos que lo ubica como un equipo decente para la toma de fotografías con baja iluminación. Así que habrá que probar también justo este detalle. Otro punto que la gente de Huawei destaca es su característica de sonido super sound, que digamos lo que ellos dicen es que se pueden liberar hasta 6 decibeles, con los cuales puedes tener efectos de bajo, pues la verdad es que mucho más poderosos, para que tu reggaetón se escuche con todo y así el punchis punchis suene con todo. Además, cuenta con radio FM. Creo que esto también ya es una característica que en el caso de México ya es obligatorio para los fabricantes. No sé en el caso de España, Argentina, Chile y Estados Unidos si esta característica también venga. Cuenta con un procesador de 4 núcleos y 12 nanómetros. En este caso cuenta con 2 GB de RAM y 32 GB internos. Esta memoria interna puede ampliarse hasta 512 GB mediante tarjetas microSD. La batería es de 3220 miliamperes, así que está bueno. Creo que promete una gran durabilidad. Y bueno, cuenta con el sistema operativo Android 9 Pie. Vamos a configurarlo para ver realmente cómo está por dentro este equipo. De manera respetuosa lo digo, pero la verdad siempre que veo un equipo que incluye Mika, eso me dice que toda la pantalla no aguanta mucho. Espero que no sea el caso. Me decían que este equipo viene en distintas versiones de color, pero hay una versión que tiene así como piel de azúcar, que se ve así como si estuviera forrado en piel. Ese se veía padre, o sea, pero nos tocó la color azul chiclamino. Así que aquí lo podemos apreciar de una manera mucho más cercana. Aquí están las bandejas, bandejas, bandejas. Aquí está el lector de huella dactilar, la botonería, volumen arriba, volumen abajo, botón de encendido. Tenemos entrada para audífonos. Ahí podemos ver el puerto micro USB. También la salida de los audífonos, no salida, pero por lo que sí, los orificios de micrófonos de audífonos. Aquí está, podemos ver más detalle de la cámara. También podemos ver más detalle de mi barba. Ahí está. Los 13 megapíxeles. Con la apertura f1.8. Y bueno, vamos a encenderlo. Miren, detalle curioso, viene con Movistar este. No mencionaron. De hecho, algo que mencionaron es que la preventa es con Telcel. Me llamó la atención en el caso de México. Pero bueno, este es Movistar. Vamos a arrancarnos. En este caso no vamos a abrir la tarjeta SIM, pero sí vamos a sacar la bandeja. Vamos a hacer eso. Y bueno, aquí podemos ver esta bandeja donde podemos observar la ranura para la tarjeta micro SD, así como para la tarjeta SIM. No hay cabida para poder meter dos SIMs, que eso estaría increíble. Pero bueno, en el caso de los equipos que vienen directamente con operador. Y bueno, la mayoría de los equipos que vienen a México normalmente no vienen con esta opción. Así que esta alternativa la tienes que encontrar quizá en sitios de internet donde se ofrezcan esa alternativa. Vamos aquí a poner Omitir. Este equipo viene de entrada con el teclado SwiftKey. A mí la verdad es que no me gusta. Hay quienes son más fanáticos de este tipo de teclado. A mí no me gusta. Yo prefiero el teclado de Google. Es más sencillo, más puro. Vamos a configurar la parte de OK Google. OK Google. OK Google. OK Google. OK Google. Y si en este momento se activó tu asistente de Google, ponme un like. Este dispositivo cuenta con la opción también de desbloqueo facial y también el de huella dactilar. Vamos a checar el tema del desbloqueo facial. Dice, tenga en cuenta lo siguiente antes de usar el reconocimiento facial. Mucho ojo. El dispositivo podría hacer desbloqueo por personas u objetos con un gran parecido a usted. Personas u objetos. O sea, podría ser hasta un funko. El reconocimiento facial es menos seguro que otros métodos de desbloqueo, tales como patrón, pin y contraseña. La tasa de éxito del reconocimiento facial puede disminuir en entornos demasiado oscuros o luminosos. O si el ángulo entre el rostro y la cámara es demasiado grande. Mucho ojo. Para que nadie pueda acceder a la función de reconocimiento facial sin su autorización, tenga cuidado cuando preste el dispositivo. La funcionalidad de reconocimiento facial puede verse afectada en escenarios que no sean los descritos anteriormente. Y bueno, hay que tomar en cuenta esas medidas. A ver si ya registrarlo. Y bueno, hay que tomar en cuenta esas medidas que no sean los descritos anteriormente. Son más servicios de Huawei, conexión Wi-Fi, memoria. Esto está bueno para ver cuánto tienes. Dice aquí, 8 GB utilizados. Vean, vamos a ver acá. 8 GB utilizados. 8.68 GB utilizados de 32. Bastantito. Está buscando si hay actualizaciones de software. Al parecer no. Está actualizado. Te permite migrar el contenido de tu equipo anterior con tu nuevo equipo. Si no lo habías hecho hasta este momento, pues lo único que tienes que hacer es tener cerca tu teléfono, buscar Phone Clone en Android. Y de esta manera seguir los pasos que te dice la aplicación. La verdad es que es muy sencillo. Sí recomiendo hacerlo con cable o con una conexión Wi-Fi. No sé, con la de tu casa o la de tu oficina. Porque no se ve en una cafetería. Podría fallar. Aquí, 3.34 GB libres. La resolución de la pantalla. 1560 x 720. Un parche de seguridad que es de enero de 2019. Ya estamos en marzo, eh. O sea, como que está viejito el parche de seguridad, eh. Las cámaras. Las cámaras. Si siente como un cierto lentitud en el proceso para pasar de un menú a otro. Creo que sí habría que tomar en cuenta ese detalle. Ahí me tienen. Tarda como en enfocar. Es que el amor me tiene en modo belleza. Imperfecciones. Belleza. Vamos aquí a la configuración. Ahí, la resolución es... En 4, 3, 8 megapíxeles. Ustedes lo pueden ver. Control de audio. Vamos a cambiar la cámara. Y aquí vemos resolución en 4, 3, 13 megapíxeles. Vamos a hacer parte del video. Vean, se tarda, eh. Se tarda, eh. Me dio un poquito de pavor. La resolución en la cual puede grabar... Es a 1080p o 720p. Vamos a ir a 1080p. Ahí lo ponemos. Y para las selfies. Vamos a ver. Puedes grabar en 1080p también. Para la parte de selfies. Pues, ahí lo tienen. Son las principales detalles que podemos decir en esta primera vista. De el Huawei Y6. Si tú tienes algún comentario, alguna duda, déjalo ahí. Estaremos ahí, digamos, que en los... Pues las primeras 3, 4 semanas atentos a estos comentarios. Para que, si tú tienes como algo, pues te podamos tener el equipo a la mano. Y poderte responder a la brevedad. Si tú quieres que lo compare con otro equipo, dime con cuál te gustaría que lo comparara. Para poder tenerlos y ver cuál toma mejores fotografías. Te recuerdo que esto fue el aparato. Este show, este playlist dentro de mi canal de YouTube. Dejado para ti. Que te encanta. Que disfrutas. Y que sientes. Ver gadgets muy dentro de ti. Yo soy Luis G. Y ya sabes, como siempre, continuamos. Gracias.